Música Bueno, vamos ¡Vamos, los viejos! ¿Qué? ¡Vamos, los viejos! ¡Vamos, los viejos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Música Música Ahí va queriendo Música ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana y los trabortas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle ¡Cuánto! A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla